Ya le tocó, órale, después de Jesús tenemos a Mari, luego a Fidel, Monalisa, Lala, Alberto y así vamos. Como la primavera, su noche ha sido pelo, su voz dormido el beso, y junto a mala fiebre, vive y lleva en sus extrañas, y soñamos con hijos. Que nos roba la playa, ella, ella, ella me olvidó, yo, yo no puedo olvidarlo. Gracias gente. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, de aquellas caminadas, junto a la costanera, y el piel de que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no puedo olvidarla? ¿Cómo no recortarla? En cada primavera, llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. La, 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 la la, la. Yo, yo no puedo olvidarla. ¡Gracias!